Nos estamos calzando. Good morning, buenos días, ¿qué tal? ¿Bien? Voy a cara lavada. Nos estamos yendo ya al hospital. Son las 6.55. Tenemos al cuarto que entrar. Con lo que faltan 20 minutos. Que es lo que más o menos se tarda en llegar. Vamos muy a ras, pero bueno. Hubo un pequeño percance y es que estaba la cámara llena. Y tuve que descargar las tarjetas para tener espacio para grabar las cosas. Edu ya está en el coche. Yo me voy a montar. Edu se ha quedado durmiendo. Me he expedido de todo. Y ahora, señor chofer, toma. ¿Cómo vamos, gente? Aquí, ¿cómo vamos? Últimos momentos. Últimos momentos. Vamos muy a ras. Como siempre, ya le hizo no sé cuántas oraciones que me han mandado las pasionistas. Ayer fuimos a ver a las mojas pasionistas que tenemos en un recao. Y entonces ya me dejaron todas las oraciones posibles. Y ya he hecho alguna y ahora voy a hacer otra. Y no sé. Que sea lo que Dios quiera. Vamos para allá. Vale, 7 y cuarto. Estamos delante del hospital. Entramos por urgencias porque todavía está cerrado el hospital. Y Edu ha ido a aparcar. Y voy a esperar aquí en la sala. Sentada un segundo. Esto es súper frío. Bueno, súper frío que hay. ¿Qué hace frío? No, no va a dar aquí porque esté fresco. Por madre mía. Me hace un calor aquí para morirse. Soy yo algún corte, me estoy nervioso. Vale, lo primero que me han dicho. Bueno, que me tengo que desnudar, poner unas medias de comprensión, no de compresión. Y el camisón maravilloso del hospital. Voy a hacer pipis y voy a beber un poco de agua porque no necesito. A ver el cambio, vamos a ver el cambio. Y vamos a hacer el cheng, cheng, cheng. Toma ya. Cambio de look. Ya te pusieron ahí la metallez. ¿Cómo vamos? Pues genial. Genialmente nerviosa y estupenda. Estoy sin sujetador. No pasa nada. Estoy sin sujetador, sin brava, sin nada. Eso sí. Las medias de comprensión que no parten. Hombre, ¿entra ir a juego? Sexy, sexy, sexy. Veo puntitos. Y todavía no puse la luces ya de ahí atrás. Bueno, hombre, tranquila. ¿Esta la guardaremos? ¿Qué llevas? ¿Esta o la otra? Bueno, yo creo que voy a llevar la quirúrgica porque en el calor tengo que llevar las mañanas. No la guardaréis. Tenemos las maletas aquí guardadas. Y nada. ¿Todo el quirúrgico? Nada de líquidos. Yo había leído ahí el que se podía ver líquidos. Lo alargué hasta el último momento. Y no me dejan beber. Y tengo una sed. Y estoy dentro de 48 horas y no puedo beber. O sea, desde que me hace necesario, 48 horas creo que son. Bueno, te van a hidratar por la vía. Eso no pasa nada. Ya, ya. Pero una cosa es que te hidraten por la vía, que estés hidratado. Y otra cosa es esa sensación de... Y más si te dicen que no puedes beber, ¿no? Es peor todavía. Si te dicen a ti que no puedes beber en 48 horas, ¿no? Y te digo yo, tú aquí senta y te digo, tranquilo, pero te lo meten por la boca. Y yo con la boca ya seca pensando que no soy capaz ni de tragar. No, el día antes. Ni hablar ya. Se me pega la lengua. Por la noche que estás en ayunas y no bebiste lo suficiente. Madre mía, ese traguín que por la noche que tienes que levantar de ir a ver un traguín. No, cuando te vas a dormir ese traguín que no lo puedes echar ya. Y te digo, tranquilo, te van a poner una vía. Te van a hidratar. Y ya no vas a ver hasta entre tres días. Si me estás hidratado. ¿Cómo vamos, mamá? Acabo de llegar a la habitación. Ya le cerré aquí. Pasaban las enfermeras. ¿Cómo vamos, mamá? A mí está acá muy guapa, ¿eh? ¿Dónde está el boli? Estás buena, estás recién parida. Gracias. ¿Cómo vamos? Pues jodida. ¿Vale? Jodida pero contenta. Está dormiendo ahí. Percentil 97. Grande, ¿eh? Grande, ¿eh? Encerrá ahí las ventanas. Para... Para ver vosotros. Porque dijo la ginecóloga, la pediatra, que los tienen normalmente hinchados al principio. Tienen que... Tienen que... El oído no se abría. Pero nacimos en la cuarenta y tres, no en la treinta y siete. Alana los tenía así. Ay, no. Es que yo me jodí. A ver, ¿qué tal el botón? El botón. El parto. Muy bestia. Una operación. Muy bestia. ¿Me notaste todo? Todo, todo y todo. Estás un poco como cansada, ¿eh? Sí, me cuesta. Bueno, te vamos a dejar descansar ahí. Sí. Luego encima tenemos tele, que ahora la recargas con QR y tienes hasta wifi, nos dijo, la enfermera. Que es hasta aquí. Que no hay nadie más o menos tele. Claro. Bueno. Vamos a comer algo, que son las tres. Mira que vistes ahí. Las montañas. Vamos a comer algo, que quedo así de un poco descansando en la habitación. Y así aprovecho y como ya, aunque no tengo mucha hambre, pero bueno, así nos lo quitamos del bien. Voy a enseñar un poco como es la comida del hospital. La otra vez me gustó. Pero bueno, que me guste a mí es fácil. Vamos a ver. Estoy mirando, ¿vale? Pues nada, pedí dos primeros, porque me molaba más. Así que ensalada de garbanzas y marmitaco bonito. Me gustó manzana, pan, postro y todo 8.40 y con vistas a la naturaleza. Así que nada, vamos a ponernos a comer. A ver qué tal. Nada, la comida muy rica, ¿eh? Me llevo la manzana para la media tarde y otra botilla de agua que cogí. Pero me gustó, me gustó bastante. Y nada, Silvia no puede comer hoy. Es una pena, entonces tiene que estar todo el día en ayuno. Ya me llamó, que estaba ahí descansando. Mira, ya me está llamando. No puede ver si me lo hacemos. Entonces nada, voy a la habitación a ver qué me cuenta. Esto de hacer planos detalles es más pesado de lo que yo me he pensado, ¿eh? Pero bueno, me voy a quedar bien en la edición. Que Silvia nunca los quiere hacer. ¿Qué opináis? Juané. Juané. y en mi sofá para descansar un poco vamos dolorido bueno vamos a descansar vamos para el equipo buenos días aquí estamos con el papeleo que nos toca siempre está recuperando la habitación así que nada vamos a hacer una inscripción en el registro y todo eso y nada, luego iré un rato a trabajar y vamos a prepararme una sorpresa que nos da a esperar ahí se da una alegría nada, ya me dieron el papel y luego aquí que es esto lo del cheque bebé a ver si no lo ponen abajo ahora vamos a ir a la farmacia porque toca currar esto de la baja no es para mí así que nada vamos a ir al hospital vamos al coche luego nos vemos aquí está la pequeña morning buenos días good morning buenos días qué tal bien bueno son las 2 de la tarde ayer me hicieron cesárea y hoy he descubierto que el poder está en la mente me ha costado durante me ha costado durante toda la madrugada sentarme incorporada en la cama he hecho esos ejercicios de incorporarme sentada en la cama porque no podía dormir la niña cada poco se despertaba y sabía que haciendo esos ejercicios luego al día siguiente igual era mejor que no llevarte el shock de ponerte sentada y todos los órganos hacia abajo posteriormente a primera hora de la mañana me he sentado con las piernas colgando encima de la cama me ha dicho Edu que que no podía hacer y yo puedo hacer lo que quiera nada me puse y casi me desmayo así que me volví a echar para atrás y ahora han venido para ayudarme a volver a intentarlo y pues lo he hecho yo sola me cuesta mucho respirar todo no ha sido un plan a lo bestia si no me han sentado aquí en la silla he estado una buena un buen tiempo en la silla he recuperado hierro que me han puesto intravenoso porque he perdido mucha sangre y me he visto con fuerzas y sin jugarme a la salud obviamente me he levantado me he duchado bueno me he medio duchado me he echado mis cremas y voy a comer y punto pelota aunque cuesta un huevo respirar tendrá que ver con los órganos no sé los pulmones cuesta un poco respirar bueno equipo vamos a dar una sorpresa a Silvia que ya ha salido a trabajar y vamos ahora a coger a Edu para que vaya a dar una sorpresa a mal hospital a ver si le mola que yo creo que sí y le vamos a llevar como ayer estuvo todo el día en ayunas sin comer tiene un hambre que se muere entonces vamos a llevarle un burro del quino a algo que ya dijeron que puede comer y como la comida del hospital a ella no le gusta pues entonces vamos a ir vamos a comprar una hamburguesa mamá venga ¿tú comiste o no? sí a ver dame la mano pues nada estamos esperando a mamá el regalo de mamá ¿eh Edu? Edu Edu, ven ¿te vas a dar las de ver a mamá? ¿y a quién? ¿a quién te vas a dar las de ver? a mamá ¿a quién? a papá ¿y a mamá? ¿estamos listos para dar la sorpresa a mamá? ¿estás listo para ir? no, pero no solo a mamá a mamá y a quien más ¿por qué te vas bajando? estamos subiendo ¿por qué te vas subiendo? porque además está en la habitación ven, ve por aquí ¿quién está ahí Edu? que venía nerviosísimo para ver a mamá ¿y cómo vamos? ¿vemos mejor ya? por narices o sea ¿qué te quieren echar para casa mañana? ellos dicen que normalmente pues de tres días o así bueno, mejor si te encuentras mejor mejor en casa sí y ahora vamos a ver aquí lo que hicieron ayer que le traje yo ¿dónde va? ahora aquí ya puedes un paquillo jamón para el pecho estoy intentando inscribir en la seguridad social esta fue mi cama en la cama que le ponen al padre y nada y el baño y así está el hotel cinco estrellas la tele que ahora sí queda conectada a Netflix y todo el rollo y nada y las vistas aquí están aquí toma ya te acabamos de pillar infraganti pero bueno tía te estás poniendo vamos empezó ya la dieta ¿no? no me va ¿tenías ganas o no? esto va a reponer jamón ibérico y cecina de león cecina de león ¿qué es? ¿que matan un león? ¿qué es? ¿por qué llama oficina de león? porque viene de león ¿por qué viene de león o porque es de un león? pero veo que te gusta más el jamón ¿eh? a ver es que me estás metiendo bien al ibérico ¿eh? ¿el ibérico? no verás no verás es jamón serrano reponer bueno hay que reponer esto lo hacen muchas madres ¿eh? porque como lo podemos pues dejamos el león por eso lo compré llevaba nueve meses pero como es como es el pan en el centro cuando llevas 24 horas sin comer que bueno yo ya comí ayer ¿eh? pero no se vale ayer lo comí después de 24 horas sin comer y vamos ¿qué pasó en la revisión? pues ahora he venido a hacer la revisión me vino a visitar la matrona que me hizo mucha ilusión porque tenía ahí un hueco y se vino para acá estaba hablando contigo conmigo bueno estaba hablando con el rico mío y y nada que estaba todo bien el cuello el cuello sí el útero está involucionando bien o sea se está poniendo en su sitio contrayendo bien el bebé está bien que yo creo que lo que vamos a hacer realmente aquí lo veis está el bebé pero nadie sabe si es niño o niño realmente no se puede distinguir entonces igual ahora podemos hacer un baby ¿cómo era? ¿cómo se dice? un ring de leviu o no sé qué eso no sé cómo se llama bueno el caso ese con el globo ponerlo el color y pincharlo para deciros el color que es eso que venida yo creo que vais a tener que aguantaros un poco para llegar a ese momento si no se me escapa primero por aquí está una nueva pero igual lo hacemos así porque tengo los globos comprados los globos comprados desde que me quedé embarazada luego ya decidimos que no íbamos a saberlo anda que vaya de comedia que si si ponemos los globos y el azul niño el rosa niña y cuando estaremos el globo sale verde la gente no entiende nada verde y se van a mirar los dos diciendo ¿pero esto qué es? bueno la semana que viene ya os lo decimos o sea que eso sería ya fastidiado verde no porque ya vais a tener que esperar para saber el sexo o otro poco más pero bueno aquí pero bueno aquí tenéis al bebé que por lo menos lo podéis ver que está súper súper bien no creo que tengamos que ponerle la lámpara y es muy 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 voy a decir neutro bueno el bebé bueno bueno en asturiano bueno pero al final bueno es niño sí no el bebé es muy bueno el bebé es muy bueno será ah vale es que yo no tuve clases asturiano vale no es decir pero no lo aprendí en clase sería para conjugar el bebé ye bueno o cago en ros oye que me gusta más el famonín pues la cecina de cortaron la mejor que había pero el jamón está recién deshuesado viejo bueno no la cecina en el campo la llena siempre está buenísima vamos a dejar descansar luego habrás con ella un rato ahora a ver si puedo hacer el vídeo para subirlo eso venga os dejamos con este maravilloso día del verano asturiano lloviendo sin parar good morning buenos días que tal y bien bueno chicas hago este pequeño inciso en el vídeo para deciros que estoy bien que estamos bien el bebé y yo que la desvelación del sexo al final la haremos como a mi me apetecía hacerla con el glow colores y todo eso pues porque me hace mucha ilusión cuando me quedé embarazada lo compré y compré pues confetis y todo eso entonces quería utilizarlo y quería hacerlo especial y que muchísimas gracias gracias por todo el apoyo durante este tiempo desde la semana 23 con el pesario hasta llegar ahora que mañana cumpliríamos la 37 no la 38 ya es verdad y gracias por todo el apoyo que he recibido incondicional en instagram todos los mensajes privados os prometo que iré contestando no he tenido fuerzas la verdad estaba súper débil y hoy ya me encuentro bastante mejor sí que es verdad que estoy forzando el ponerme bien porque el domingo 28 se hace en tres días es el cumpleaños de Edu cumple tres añitos y quiero estar allí aunque me cueste la vida entre comillas es que ya os sigo contando más en profundidad pero el martes me hicieron la intervención tuve dos horas en reanimación luego seguimos aquí a la habitación y bueno un poco el contacto en el transcurso del martes miércoles que fue cuando me operé al día siguiente yo estuve toda la noche que no podía dormir muy bien porque el bebé también se despertaba bastante tenía gases no sé qué tenía pero no estaba muy bien y le gustaba el calor con mamá entonces al final cada muy poco estaba en el cuello conmigo aquí eso y entonces yo decidí estar toda la noche incorporándome y echándome para al día siguiente o sea el martes el miércoles después de la operación por la mañana ya tener las fuerzas suficientes creía yo para ponerme en pie y hasta que no lo conseguí al día siguiente de la operación no paré así que me puse en pie sé que hay mucha gente que lo consigue yo personalmente me ha costado un triunfo no puedo respirar me duele muchísimo he perdido mucha sangre y pues no lo conseguía y cuando ya me pusieron una bolsa de hierro es como que me vine arriba y lo conseguí y ya no quise decaer y nada hoy estamos en otro día más así que es verdad que cuando llega la noche estoy muy débil muy cansada ahora también pero intento forzar y nada más eso que muchas gracias a todas y a todos por estar ahí y es que nada que eso de verdad de corazón muchas gracias y empezamos una etapa nueva una etapa diferente nueva caótica que contaros si antes era extremadamente de todo ahora va a haber extremadamente extra de de todo en el contenido del canal así que espero que me sigáis que sigáis ahí apoyando y y os mando un beso enorme gracias y ya os iré contando en los siguientes adiós chau